Vamos a buscar a hablar, vamos a hacer 15 años, Raúl, bueno vamos a festejar los 15 años Sabemos que la lucha es dura, pero seguimos Que la lucha es dura y ayudo ser, pero tu sabes donde estamos en el medio del techo Mami ni arriba, ni abajo, ni arriba, ni abajo Que la lucha es dura y ayudo ser, pero tu sabes donde estamos en el medio del techo Mami ni arriba, ni abajo, ni arriba, ni abajo La caravante salva y es tremenda locura, es una gran fusión con bombas y sabrosura Las mujeres de adelante se mueven para atrás, los hombres de pronto se convierten en cantantes La caravante salva y es tremenda locura, es una gran fusión con bombas y sabrosura Mira, empezamos a cantar para quien nos pueda dudar No somos chiquitos mal parecidos, por si fuera poco llenos de amigos Sabemos que el momento es duro, pero vamos despacio y no tenemos apuro Y mira si es así, que aquí todo el mundo canta, y mira si es así, que aquí todo el mundo baila Ay, pero dale, compa Y estoy nocheando La caravante Todos los caminos conducen a Roma, caminando encontraremos llanos y lomas Este es mi mensaje porque tengo paciencia y sobre todo, mira, resistencia Bueno, repito, tú sabes que la lucha es dura, pero seguimos ahí y pa'lante Que la lucha es dura, yo lo sé, pero tú sabes dónde estamos, en el medio del cachufanbe Ni arriba, ni abajo, ni arriba, ni abajo Que la lucha es dura, yo lo sé, pero tú sabes dónde estamos, en el medio del cachufanbe Ni arriba, ni abajo, ni arriba, ni abajo Ya yo sé que los caminos, todos conducen a Roma Ahora estoy en el llano, dices mañana Suba la loma A que suba la loma, mira, a que la suba Por eso me lo llevo pa' la loma Pa' la loma, dice A que suba la loma, mira, a que la suba De que me lo llevo, lo llevo A que suba la loma, mira, a que la suba Por eso dale, bombi guaracheado A que suba la loma, mira, a que la suba Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Yo soy, yo soy de mí lo que va quedando Pero aquí me ves luchando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Dichos que hay en la calle, oye, y a uno se le van pegando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Yo quiero que me salves, yo quiero que me ayudes Yo quiero que me quieras, pero no me adules Vaya, cógete, esto es pa' ti Sácaro va, te salva, te pone a bailar, te limpida y después te mata Sácaro va, te salva, te pone a bailar, te limpida y después te mata Sácaro va, te salva, te pone a bailar, te limpida y después te mata Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando Dime que cómo estás tú, yo soy el mío que va quedando